¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy TornadoTutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y chicos, bienvenidos a una nueva serie. Chicos, os tengo que explicar un montón de cosas, pero antes, bienvenidos a ImperioCraft. Me ha salido la cinemática un poco patatera, pero mira, mira, ahí lo tienes, mira. ¡Pum! ImperioCraft. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva serie de mods que va a petarlo, creo yo. O sea, mola muchísimo y bueno, mirad lo que tengo en la cabeza. Tengo un cerebro, un cerebro. Tengo un cerebro, pero me puedo poner yo un montón de cosas. Me puedo poner esto. Me puedo poner, ¿qué más me puedo poner? ¿Esto qué es? ¡Wow! Este gusta. No, 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 no. Yo me quiero poner el brain aquí. Ok, me voy a poner esto y le voy a poner un color verde. A ver, verde. Ahí. ¿Por qué verde? Pues como yo soy todo verde, pues mi cerebro también es verde. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva serie. Antes de nada, deciros que me perdonéis la voz porque la tengo un poco extraña, no sé qué me pasa. Pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá apoyéis el vídeo a tope. O sea, ojalá lo apoyéis lo máximo que podáis. Y chicos, ojalá os encante la serie. Es una serie de muchos youtubers. O sea, esto es un servidor donde va a haber bastante, bastante gente. Y bueno, en sí la serie se va a llamar ImperioCraft. Aquí tenéis a uno de los participantes, a Miguex, que bueno, a Ivy, que me ha llamado hola pringao. Es decir, hola, estoy grabando. Así, así de guay. Ponerle una carita, ¿eh? Y a ver, a ver, que, que, o sea, acaba de quedar muy mal insultándome, aunque bueno, me insulta mucha gente. Pero bueno, chicos, voy a enseñaros un poquito lo que, lo que viene siendo la, 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 lo que, lo que viene siendo la serie en general. Os voy a explicar, este va a ser un episodio piloto para que me digáis lo que pensáis, lo que me podéis ayudar. Os voy a explicar un poquito los mods que hay. Voy a intentar deciros también la gente que, que hay en, en la serie. Todavía no voy a poner canales en la descripción, porque todavía no, no hemos hecho nada. O sea, que primero vamos a organizarlo y luego, pues ya haremos una especie de intro. ¿Os acordáis de, de, de YouTubers que tenía intro y tenía demás? Pues bueno, esto va a ser mejor porque va a tener incluso, incluso mods. Entonces yo creo que va a molar bastante, ¿no? Así que bueno, estamos, voy a ir corriendo a mi casa. Bueno, no, a mi casa no. Voy a ir a un sitio que he descubierto el otro, el otro día, no, hace, hace 20 minutos. Que por cierto, aquí se han dejado un bloque. Bueno, a ver, vamos a venir aquí, ¿vale? Esto es un mapa, este es el mapa. Que mirad todo lo que hay. Mi casa va a estar aquí, ¿vale? Esta es una casa que ya hay hecha. Y yo, mi casa, quiero hacerla aquí. Pero primero quiero venirme aquí, porque quiero dormir y no hay una, una, una cama cerca. Así que mirad, ahí hay camas. Así que me vengo por aquí, me tiro al agua. Y voy a ir corriendo a esta plataforma a por una cama. Tengo que decir que ya habréis visto episodios de, o sea, vídeos de esta serie de, de apixelados. Creo que hoy sube vídeo también, a la misma vez que yo. Y vi el, el, el tío este que acaba de, de, de entrar, el Miguex. Y, y no sé, no sé si alguien más habrá subido serie. Pero bueno, vamos a dormir. Eh, creo que es que si duermo yo solo ya vale. Se hace de día. Sí, se hace de día. Vale. Pues como digo, eh, toda la comida que tengo es porque he estado jugando un rato. Que he ido consiguiendo cosas y demás. Me, he conseguido un sitio donde hacer la casita y demás. ¿Y esto qué es? Aquí quedo, aquí había un cofre. Sí. Fua. Esto está masaqueado, chaval. Madre de Dios. Bueno, pues, como os digo, eh, hay muchísima gente que ya ha empezado a jugar. Tendréis próximamente, en los próximos episodios. Cuando ellos me digan, pues ya tendremos los canales de todos en la descripción. Haremos intro, ya veremos cómo se hace. Haremos logo, ya veremos cómo se hace. O si lo pedimos. Eh, déjame, tía, que es de día. Fuera. Pedazo de acapulla, quita. Madre mía, me empieza a pegar, ¿sabes? Y es de día. ¿Yo qué te he hecho? Pues bueno, en serio, me noto la voz súper rara, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, yo voy a intentar que sea lo mejor posible, ¿no? Así que bueno, vamos a venirnos por aquí. Y os voy a enseñar la zona de mi casa, lo que tengo pensado hacer y demás, ¿no? Como digo, va a ser un episodio piloto, no va a ser muy largo. Os prometo que los próximos, pues, ya tendré pensado cosas que hacer y demás. Pero bueno, principalmente quiero enseñaros las cosas que tengo y todo, ¿no? Así que bueno, vamos a venirnos por aquí. O sea, vamos a irnos por allá porque hay dos salidas. Esta salida y esta. Pero vamos a venir por aquí porque ya me señala lo que viene siendo el camino para llegar a la casa, ¿no? A las casas de la gente. Así que bueno, venimos por aquí y ya aquí que pone. Dice, Villa de Miguex y Angie. Sigue por aquí. Por cierto, Apixelados tiene prohibido el acceso. A saber, a saber por qué. Aquí que pone. Por aquí, bienvenido. ¿Vale? Vamos a seguir por aquí. Dice, por aquí, corazón, corazón, corazón. ¡Uh! 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 Vamos a seguir por aquí. Hemos esquivado al tío este de milagro. De milagro. A ver... Voy a comer. O sea, en serio. La comida, menos mal que hay un montón de plantas. Que te... Que este tipo de plantas, ¿vale? Que como veis, pues te da un montón de comida. Esto crece todo el rato. Y te sirve para comer. Así que bueno, aquí tenemos la primera casa. Que esta es la casa de Ibi. O sea, de Miguex y de Angie. Y mira, Ibi está aquí. Vamos a entrar. Mira, aquí tiene la cabeza de estos. Dice, Villa de los Duqueses, Miguex y Angie. Claro, claro. Duqueses, duqueses. Mira, mira, mira. Está aquí abajo. Vamos a entrar. Fuera de aquí. Decirle... Me voy, me voy. Me matan. Vale. Vamos a irnos por aquí. Y chicos, llegaremos a lo que... ¡Uf! A lo que va a ser mi futura casa. Que bueno, estoy haciendo ya proyectos en un mundo extraplano. A ver cómo la hago. Porque realmente yo no soy de hacer casas. Pero bueno, ya veremos. A ver... Estoy viendo a ver si me sigo o algo. A ver cómo lo hago, ¿no? Así que bueno, yo intentaré hacer un caminito por aquí. Para comunicar todas las casas y demás. Y bueno, principalmente mi casa... Mi casa la haré por aquí, ¿no? Así que bueno, aquí tengo mi refugio. Mi pequeño refugio. Esto está lleno de árboles así y con... Y esto porque estaba talando y plantando y demás. Así que bueno, aquí pone... ¡Esto es de tolero! ¡Ojito! Vale, le he hecho una foto ahí sin querer. Así que bueno, aquí tenéis más o menos todo lo que tengo. O sea, mirad la de plantas. Esto es todo lo que había aquí porque esto lo he quitado a mano. O sea, vosotros veis que todo esto está lleno de plantas, ¿no? Pues esto estaba llenísimo antes. Estaba completamente lleno. Luego aquí tengo bloques y esto te lo dan nada más empezar. Son como guías de todo lo que... De algunos mods. Es que como digo, tengo que comer todo el rato porque me cago en la leche. Mira mi cerebro. Me cago en todo. Vale. Luego esto ya lo he enseñado. Y luego pues la comida. O sea, el de comida tengo poquísimo. Esto lo he cogido. O sea, esto es esto. Que si tú lo rompes... O sea, tú coges, ¿no? Mira. Tú coges uno y lo rompes. Y como veis te lo suelta. Pues tú lo coges y lo vuelves a plantar. Y ahora cuando se haga grande pues volverá a hacer... Volverá a hacer frutos. Entonces, pues para eso lo cogemos. O sea, tengo un montón porque voy a hacer una zona macrozona de plantas de esas, ¿no? Así que bueno, principalmente la casa la quiero... No sé cómo quiero hacerla. He cogido un montón de bloques de estos de mármol. Porque mirad, cuando haces esto... O sea, queda un bloque súper bonito. ¿Veis? O sea, me gusta bastante. Y no sé. Ya veremos cómo lo hago, ¿no? Así que bueno, aquí tengo lo que viene siendo mis cosas principales. Voy a quitarlo de aquí esto porque... Se quita. Uf, se rompe, ¿eh? No se puede quitar con esto. Bueno, lo voy a quitar de todas maneras. Me da igual. Pero bueno. Lo que digo. Principalmente este vídeo va a ser para presentaros la serie. No... No voy a hacer nada en especial. Básicamente quiero que sepáis que... Que el bosque... El bosque queda suplantado por esta serie. Y diréis. Pero es que a mí me gustaba el bosque porque era un mod que me gustaba. Pues tranquilos porque en esta serie también está el mod del Twilight Forest. Está el mod que iba a utilizar para la serie del bosque. O sea, que la serie del bosque va a estar en esta serie también. O sea, es una movida muy rara. Pero que a la vez... Creo que lo entendéis, ¿no? O sea, ese mod está aquí. Por lo tanto, podemos ir al bosque y matar a todos los bichos que nos íbamos a encontrar en el bosque. Así que bueno chicos, tranquilos porque va a haber de todo. Así que bueno, voy a... Voy a coger piedra. O sea, voy súper mal de recursos, ¿eh? O sea, realmente tengo un montón de madera. Un montón de todo. Pero a la vez tengo nada. O sea, a la vez no tengo nada. Vale, 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 vale. Como este vídeo... Creo que este vídeo se está quedando un poco corto. Si estáis... Si vais por esta parte del vídeo. Si llegamos a 800 likes antes de dos horas. ¿Vale? Esto... No sé si pondré alguna anotación. Bueno, lo que sea. Si llegamos a 800 likes antes de dos horas. ¿Vale? Después de este vídeo. Subo otro. O sea, subiré un vídeo de... No sé, de Build Battle. O de cualquier modalidad. No sé, de lo que queráis. ¿Esto qué es? Salt. Es salt. Mira, aquí es donde he cogido antes todo... Todo el mármol. Así que bueno, como digo. Si llegamos a... Mira, más cosas. Si llegamos a esos... Esos 800 likes antes de dos horas. O de una, no sé. Realmente me da igual. Si llegamos a 800 likes en relativamente poco tiempo. Os prometo... Que subo un segundo vídeo hoy. Domingo. Vale. Esto fuera. Oye. Mierda. O sea, es que hay... ¡Oh! Hay minerales por todos lados. Esto no se puede quitar con esto, supongo. Y esto... Esto sí, ¿no? Vale, esto sí. O sea, no tengo ni idea de qué mod es cada cosa. Menos mal que te lo dice. Esto es del Tinker. Esto es aluminio. No sé. O sea, me tengo que poner a investigar. Ver tutoriales. Ver cómo funciona todo. O sea, es muy complejo. Porque hay... Hay más de 180 mods. Os lo digo ya. O sea, más de 180 que dices. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pero lo hay. O sea, lo hay. Vamos a quitarlo todo. Ya que estoy, ¿sabes? Me cojo un poco de todo. Me estoy volviendo un poco loco con la música. Y con... Bueno, la música no. Sino el agua. Y hablando de agua, pues tengo sed. Oye, estoy escuchando mobs. Ay, ¿esto qué es? Esto no es nada. ¿Esto? A ver, espérate. Con el pico. ¿Esto qué es? Linestone. No, limestone. No sé lo que es, la verdad. ¿Aquí hay más cosas? ¿Esto qué es? ¿Lol? O sea, es que, tío. ¿Esto qué es? Apatite. Apatite. Vaya nombre más raro. Vale, vale. O sea, la cosa... La minería aquí es como extrema, ¿sabes? Porque tienes completamente 800 cosas que picar. O sea, 800 millones de cosas. Lo que no tengo y lo que veo que me va a hacer falta es piedra, ¿no? Porque básicamente piedra es importante para hacerme herramientas. Porque hierro no tengo. Eso es otra cosa. O sea, hierro no hay. Eso es lo que me hace gracia. Quiero decirte, no me he traído comida, pero sí. Vamos a comer. ¿Os habéis dado cuenta que me he quedado callado? O sea, esto lo digo millones de veces, pero es que cuando como en Minecraft me quedo callado. Y es porque el sonido del... No sé, me vuelve como medio loco, ¿sabes? Y no me deja hablar. Voy a aprovechar todo el gallo que me ha salido. Voy a beber agua. Así a tope. Mi cerebro ya está hidratado otra vez. Vale. No sé, en serio. Me he despertado hoy súper mal. Pero... ¡Hierro! ¡Hierro! O sea, me he despertado mal, pero... En serio, no. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa en la voz. Voy... Como digo, voy a intentar grabar el segundo vídeo de hoy. Si llegamos a la cifra de 800 likes, como digo. Pero, de verdad... No sé, no sé. Estoy un poco... Con la voz súper seca. Y cosa... Con la voz seca, no. La garganta seca y la voz... Como tímida. No sé cómo llamarla. O sea, la voz... Que me sale como... Como, no sé. Como si estuviese malo, pero no estoy malo. O sea, tengo un calor que me muero. Porque, madre de Dios, el calor que hace aquí. Pero realmente no... No sé. No sé qué me pasa. Oye, me estoy inflando literalmente a cosas. O sea, mirad en un momento todo lo que tengo ya. Y no tengo ni pa' joler idea de qué es cada cosa. O sea, también me podéis decir... O sea, atentos. Mirad esto, ¿eh? Ahora hay esto. A ver, fuera. 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 ¿Cómo quito esto? Vale, ahora. Mirad lo de cosas que hay aquí. Espérate, esto no. No, por favor. Vale, ahora. Vale, es que no salía. Mirad todo, todo lo que hay, ¿eh? Mira esto. O sea, 300 páginas. Y hay de todo. O sea, hay maldita mente de todo. O sea... No sé. Decidme en los comentarios también... Que... En qué mods queréis que me especialice. Yo tengo ya en mente unos cuantos. Que sería el Twilight Forest. El Witchery. Que es complicado. El Witchery es complicado. Pero... Pero me quiero centrar en ese. Porque mola bastante. Y nunca... Me atrae desde bastante. Pero nunca he llegado a jugarlo. Porque yo no soy de jugar mods así en... En For Fun. O sea, yo solito. Así que bueno. Ya veremos. También está el Galacticraft. Pero ese creo que... Creo que da problemas. Así que seguramente no lo toque. Pero bueno. Principalmente me quiero... Me quiero centrar en... En esos dos, ¿no? En el... En el Twilight Forest. Y en el Witchery. Decidme vosotros. Eh... Hay un montón. Os intentaré dejar la lista de... De todos los mods que hay. Le haré un screenshot a... A la zona de... De mods. ¿No? Porque... Hay una zona. A ver. Aquí no se ve. No, aquí no se ve. Pero hay... Hay una zona que te dice... Exactamente... Los mods que hay. Y bueno. A lo mejor haré algún directo. Algún día de... De los... De estos mods. O sea, de la serie en sí. No de estos mods. De la serie. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Pero bueno. Principalmente quiero... Quiero ver vuestra respuesta. Que como... Si os gusta y demás. No lo sé. Espero que os mole un montón. Así que oye. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. 15 minutos de vídeo. He presentado lo que tenía que presentar. Hola cariñito. Como... A ver si me das estos pantalones. Dame los pantalones. Dámelos. Dame los pantalones. No me los ha dado. Es que antes me... Me los ha... Me los había dado. Esto es muy importante. Voy a coger esto un momento. Yo lo cojo todo. Yo voy a coger esto. Pero yo lo cojo todo. Espérate. A ver. Dame... Roca. A ver. Vale. Quiero coger esto. Porque... Esto... Es... El Iron Ore Berry. O sea. Es muy, muy importante. Porque tú lo vuelves a plantar. ¿Vale? O sea. Mira. Tú coges esto. A ver. Es que es complicado. Porque haciendo shift no lo puedes. A ver. Voy a romperlo. Vale. Lo rompemos. Y nos da esto. Entonces lo podemos llevar a nuestra... A nuestra casa. Y nos va a sol... Ay. Cuando crezca nos va a soltar un montón de cosas como... De esto. Y con esto podemos hacer lingotes sin tener que cocinarlo. O sea. Con nueve de estos. Mirad. Con nueve de estos. ¿Veis? O sea. Ponemos esto así en la mesa de crafteo. Y nos da un lingote de hierro. Y al fin y al cabo. Pues es hierro gratis. Porque eso lo dejamos ahí creciendo. Y cuando lo... Cuando nos acordemos. Pues lo cogemos. Y ya está. Entonces yo creo que pues... Pues viene bien cogerlo. También hay de experiencia. O sea. Igual que eso. Pero de experiencia. De... De qué más había. Ya más hierro. De... Uy. ¿Y esto? ¡No! ¡Qué susto! ¿Esto qué es? Biom. Esencias de biomas. What the fuck? Bueno. Yo creo que... Se nos acaba de romper el pico. Yo creo que eso es señal de que nos tenemos que ir. Ya. Haré mucha minería yo solo. O sea. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡What! O sea. Sabéis que los gorros. Como el... 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 El casco que yo llevo. El cerebro. Esto se consigue matando a mobs. Habéis visto que el murciélago llevaba el gorro. Y me ha dado... Llevaba un dragón en la peche. O sea. Llevaba un dragón. ¿What the fuck? ¡Lon! O sea. Mira esto, tío. Tengo un maldito dragón en la cabeza. Con su jinete. Y todo. Madre mía. Mira esto. Madre mía, niño. Pues bueno, chicos. Espero que os haya encantado el primer episodio. Llevamos casi... Casi 20 minutos. Y solamente quería explicaros de qué iba la serie en general. Y yo creo que lo he conseguido, ¿no? Así que he conseguido incluso hablar mientras comía. Que eso ya es un logro bastante OP. Así que bueno, chicos. Espero que os guste muchísimo la serie. Que la apoyéis muchísimo. Voy a intentar ser regular. Ahora que ya no hay instituto. Por lo menos yo ya no tengo. Voy a intentar subir por lo menos dos o tres vídeos de esta serie. Bueno, tres no creo. Pero dos seguro que sí a la semana. Uno seguro dos. Lo voy a intentar. Y tres lo veo complicado. Pero bueno. Voy a intentar traeros esta serie lo máximo que pueda. Según os guste o no. Votad muchísimo like a este primer episodio. Porque de verdad estoy muy entusiasmado. Todos estamos entusiasmados con este proyecto. Con esta nueva serie. Así que bueno, chicos. Lo he dicho. Espero que os encante esta aventura que empieza hoy. Imperio Craft. Espero que la apoyéis un montón. Así que chicos. Yo me despido de aquí con mi super dragón. Que me cago en la leche. Es que la gracia es que esto lo llevaba un maldito murciélago, tío. O sea. El gorro más grande que me encuentro. Y lo llevo un murciélago, ¿sabes? Bueno, chicos. Lo he dicho. Espero que os haya encantado. Y de verdad. Os quiero un huevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.